¿Qué onda cobras? ¿Cómo están? El día de hoy están aquí con su deidad, el Hendrix Y con el Naoki, su padrino Así es, el día de hoy vamos a unirnos a la mame de la lista de las predicciones Y solo queremos decir que esta es una predicción en cuanto a cómo creemos que va a ser el mundial y quién va a ganar Creemos que tenemos la suficiente experiencia para saber, por ejemplo, qué va a ganar, qué va a llegar al top Y por ejemplo, que hemos visto qué juega, qué se vende, qué se mueve Y tenemos una idea y vamos a compartirla con ustedes para ver si están de acuerdo o en desacuerdo Y que lo comenten aquí abajo Pues para todo esto creemos que el pinche Blue Ice va a ganar el mundial Así que pues tal vez, no creemos que sea muy probable que le quiten muchas cosas Pero sí le van a bajar un poco de nivel Porque está completo y es favorito para ganar el mundial Pero pues de todas maneras, también tenemos los otros decks que igual han estado muy fuertes Desde la salida del Monarca hemos visto que ha estado tope y tope Así que tal vez le bajen un poco de su flow, ¿no? Para que no esté tan tendido el deck Y en cuanto a los demás, pues yo siento que no le hacen nada, casi nada Igual tal vez regresan a alguna carta que esté baneada Pero no creo que toque nada así muy fuerte ¿Tú qué crees? Así es, creemos que esta lista va a estar relax realmente por la lata Nos van a aventar la lista como que muy tranquila para que la raza sea comparable Y por ejemplo, si van a atacar algunos decks Como lo pueden ser el Porfromapal Que seguramente el Sorcerer se va a ir a uno Seguramente Y también seguramente los Monarcas serán tocados un poco No creo que los maten Porque sinceramente creo que el deck ha hecho cosas Pero no con su arquetipo Es decir, las magias han hecho todo el trabajo Que la Brilliant Pushon tal vez sea tocada No tanto las caras Monarcas Si acaso el Panteísmo Solamente porque les da el draw Pero creo que lo que les da más velocidad es Brilliant Pushon Entonces Brilliant se combina con muchos decks Y posiblemente esta carta sea tocada Además, les tenemos que recordar también que Obviamente no hay fecha de salida de la lista Porque también muchos se están preguntando ¿Cuándo sale la lista? ¿Cuándo sale la lista? ¿Y cuándo sale la lista? ¿Y cuándo sale la lista? ¿Se llega la lista? ¿Cuándo sale la lista? ¿Cuánto cuesta Vendezama? Nosotros no sabemos cuándo sale la lista Porque pues no tenemos esa información Si la tuviéramos, seríamos súper poderosos Pero pues no Entonces, como no sabemos eso Pues es muy probable que para que todos los productos nuevos Que nos está ofreciendo Konami esta vez Se le vendan bien Pues tal vez la lista salga después de que Después de las latas, después del mundial Y después de uno que otro regio que ya vienen Entonces, pues más que nada Pues no se preocupen No creo que perjudiquen mucho a sus decks la lista No va a perjudicar a los decks muy muy fuerte Nada más Les va a quitar a los que están un poco muy tendidos Un poco de plus Pero no va a darle duro a casi ningún deck De eso estoy completamente seguro No va a pasar nada grave Y pues, a ver qué pasa Eso sí es verdad Recuerden todos que En la primera Megatine Todos tuvieron como que Dex Meta Todos tuvieron un tiempo Shadow Tuvieron Burin Abyss Click con este Turbo Towers Y hicieron varios eventos Y justamente después de eso Que todos tenían deck Meta Llegó a la lista Y arrasó con todo lo que era De la lata Entonces, hay dos sopas O que llegue a la lista Como dice Henry Que llegue como que relax O que salga la lata Y después nos avienten Con todo Y pues sí Que se vayan muchos decks Pero creemos Que será la primera opción Que nos avienten muy ligerita Para que todos sigan jugando Y por ejemplo De mi proyección Creo que Sí, Brillian sería a uno Creo que es una carta Que sí es bastante abusiva También creo que Monarca sí El panteísmo sería a uno No le tocarían más caras Porque sería matar al deck Y pues tampoco creo Que sea el chiste ¿Y tú qué dices? Henry, ¿qué regresas? Yo digo que el pinche Que al Performapal No le hace nada Se va a quedar completamente Como está Al Monarca también Tal vez no le haga nada Más que tal vez Dejarle, quitarle Un panteísmo Nada más uno Y pues Nada más No creo que haya Grandes cambios en esto Lo que sí Yo creo que van a regresar Al Darlón Emperador O van a regresar Algo bien pasado De lanza Es lo que yo creo También estábamos comentando Que como los próximos decks Se basan mucho En hacer spam Y en el campo Posiblemente Raigeki sea una carta Que no lo llegue a lograr Debido a que Por ejemplo Para quitarle todo eso Pues sí les afecta mucho A los Metal Foam O a por ejemplo Decks Pendulo Por ejemplo Decks que ya tienen Todo su control hecho Pues uno al juego Un Raigeki Entonces creemos Que el Raigeki Posiblemente Pues ya Llega a la lista Prohibida Yo no creo que le hagan Nada al Raigeki Digo que esas cartas No perjudican En nada Pero pues Tal vez Vean Kaku Recuerden que también Para el Mundial Pues no No dejar un Raigeki Y eso también Es darle un poco más De ventaja Para los Blue Eyes Porque quieren que Quieren que gane Blue Eyes Y va a ganar Blue Eyes Y pues Comprense su Blue Eyes Yo también digo Que si llega a topear Por ganar Blue Eyes El Mundial Posiblemente les quiten Una guitarra Y la dejen a dos No, si gana No le van a hacer nada También porque Igual que el Satellar También apenas Acaba de llegar Y recuerden que también Pues el año pasado Igual Satellar ganó Y no le pasó Nada Entonces pues No, no digo No creo que haya Un gran problema Así que Compren su Blue Eyes Una carta que también Creo que se puede ir Porque hace que El Blue Eyes Se vea bastante mermado Y le da soporte a decks Que se basan mucho En hacer control O hacer que Todo su back row Sea super poderoso Es Card of Demise Card of Demise Pues es una carta Que la verdad Si te da más tres Si la llegas a ocupar En un tiempo correcto Bueno, sería más dos ¿No? Más dos Sería un más dos Y la verdad es una carta Que si le da mucha Pero si le da muchos decks Como lo son Este, leg de Por ejemplo El Pachicéfalo Con las Piedras O por ejemplo Los Paleosóbicos O incluso el mismo Satellar Llega a tener mucho control Con esta carta Entonces especialmente Si llega así a tocada A dos o a uno ¿Tú qué dices? Yo creo que no le hacen nada Vamos que es una carta Que ahorita así como Está el formato Ahorita todo es así Super tendido A menos de que Es que no Los decks que la pueden Aprovechar así en verdad No están muy fuertes ahorita Entonces quedan en desventaja Contra otro tipo de decks Porque ahorita es todo velocidad Todo va muy tendido Y todo te mata en corto En un turno Entonces no te da tiempo Para No te dejan vivir Para que Para que hagas tu Card of Demise No se me hace ahorita Una carta muy Muy poderosa Pero tal vez más adelante Si llegan a salir cosas más Más Como más defensivas Así O que regresen Rayo un poco más O así Estaría muy extremo Tal vez Tal vez así sí Pero no No creo que le hagan nada Así es También Creo yo Es una predicción igual Recuerden Como una vez Como le fue con la guía Primero le tocaron La guía a dos Y después tocaron a uno Y por ejemplo Creo que Teleport Igual Le darían a uno Nada más Para como Pues Hacer Pareja las cosas Y que los Cosmos Han tocado un poquito Porque no creo que nada Al Cosmo Lo toquen directamente Si en caso Es lo máximo que darán ¿Tú qué dices? Yo digo que tampoco Le hacen nada al Cosmo Porque Igual que pasó con el Burninavis Recuerden que el Burninavis Cuando llegó para acá Al continente Fue exclusivo de nosotros Entonces aguantó Muchísimo tiempo Y hasta la fecha El Burninavis Sigue Sigue topeando Y sigue siendo un deck Muy consistente y fuerte Entonces sigue estando Con Ya le Ya le Limitaron algunas de sus cartas Y de todas maneras No es suficiente Para detenerlo Así que Cosmo Es igual un deck Que también por el momento Es exclusivo de acá Ya salió también allá En este En Japón Pero apenas Entonces Es un deck Que lo tenemos aquí de lleno Entonces no le van a hacer mucho No le van a tocar mucho Si acaso Tal vez Es que No Ni creo que le toque En Cosmo Town Ni Ni nada La verdad no creo que le hagan Que le hagan nada al deck como tal Tal vez algo de su apoyo Igual si Teleport Pero en realidad No creo que Teleport Porque dos Teleport ya es Es Está bien Con dos Teleport Ni te salen Ni Ni te salen Ni no O sea Está normal A que si tuvieras las tres O sea Si le quitaron una Si le quitaron un poco de juego Pero no le quitan la La segunda Teleport Se queda con las dos Estoy casi seguro Y bueno Y bueno también Ya hemos oído los rumores De que posiblemente Las listas se igualarían Es decir Que por ejemplo Las cosas que estaban prohibidas En TCG Pasarían a OCG Y viceversa Y por ejemplo De esas listas Lo que si puede llegar a pasar Es que Dante Se vaya a uno Dante y los Burnabys Y los Phantom Knight Tuvieron su Apogeo Y ya hicieron Y hicieron lo que hicieron Y por ejemplo Creo que si es una carta Que ha subido bastante No por el hecho Del precio Sino que es muy popular Y aparte se ponen muchos decks Que necesitan hacer cementerio Y en Japón Pues ya fue tocada Entonces creo que Dante Si llegaría a gozarla a uno ¿Tú que dices? Yo digo que las listas Nunca van a poder ser igualadas Porque allá en Japón Ellos van muchísimo Más adelantados que nosotros Tienen muchísimas cartas Que para nosotros Todavía no llegan Entonces recuerdo Que ellos tienen las cartas Muchísimo antes Juegan con otras cartas Por eso las Teches de allá Son completamente diferentes Entonces no No pasaría algo así No pueden ser igualadas Porque nosotros jugamos Un poco más atrasados Y tenemos un poco De más rezado Que ellos Entonces ellos Como tienen más cosas Les restringen Otro tipo de cosas Que a nosotros No nos afecta en nada Porque a nosotros También nos llega Ese momento De aprovecharlas Así como ellos Entonces no creo Que pase nada así Y el Dante Dante no creo Que lo toquen tampoco Porque Dante Para ser un Dante Igual son dos monitos Quieras o no No es fácil Hacer un exit Sea cual sea el exit Así que es una de las cartas De las pocas cartas Que te dan acelere Fuera de Fuera de Robar cartas Con magia O trampa Así que Pues es un Es un buen monstruo Y versátil Para todos los decks No creo que le hagan nada Nada, nada En lo que si estamos de acuerdo Es que seguramente La lista llegará muy relax No creemos que hagan así Como que gran asco de viento Sino para que todos puedan jugar Y pues Veremos que tal Como les digo Será de dos sopas O que lleguen muy relax O que pasen mucho tiempo Que no haya lista Porque recuerden Que ya la lista No es cuando Cada cierto tiempo Es cuando ellos se les antoje Y cuando llegan Saben que les va Entonces posiblemente pase eso O llega muy muy relax O llega después De las latas Y llega muy manchado Pues si Entonces recuerden Que estamos aquí Ubicados en Plaza Atenas Local 6C Vengan a visitarnos Y a comprarnos cartas Porque no les va a pasar Nada en la lista Compren Y suscríbanse también Bueno amigos Eso fue todo Recuerden comentar Que les pareció Y por supuesto Que esperan O que creen que haya pasado Están de acuerdo En desacuerdo Y pues también Hagan mi debate Aquí abajo Y pues denle like